¿Cómo le cayó el fallo de redolarización en favor de su provincia? Esta sentencia de la corte pone ante el mundo la evidencia de los latrocinios que quiere hacer el gobierno argentino. Pero voy pensando si todo lo que usted dice ahora podría decirlo si estuviese en el gobierno. Lo dije cuando fui presidente. Pero duró seis días. Cuando se entregó el fallo, la primera dama, Chiche Dualde, dijo que se sentía asqueada. ¿Usted en lo personal cree que este es un fallo justo? Nunca contesto sobre declaraciones que yo no escuché. La verdad, estoy tan asqueada que la verdad no quiero seguir hablando de la justicia. No merece ni siquiera que perdamos dos minutos de nuestro tiempo. ¿Cómo se siente después de haber hecho un fallo a favor de la gente? Los jueces tenemos alguna, no diría circunstancia muy especial. Acá nosotros no nos sentimos ni nos dejamos de sentir. Le vuelvo a preguntar, ¿usted te parece un fallo justo? Sobre los fallos de la corte, lo que uno hace es respetar. Después de este fallo va a poder salir otra vez a dar vueltas por el barrio, a andar más libremente. Falta mucho todavía. Ustedes decían que no podía extenderse el fallo, es decir, que no podía generalizarse porque había sido tomado en base a un caso puntual. Seguramente, si yo fuera abogado de cualquiera de los que se vayan a presentar, invoque este fallo. Seguramente, lo que no significa que necesariamente los casos sean calcados y esto se haga como si fuese una maquinita. ¿Cuál es la pregunta? ¿El abogado puede invocarlo? Por supuesto, yo lo haría. ¿Tiene miedo que el apoyo de Dualde a su candidatura le juegue en contra, como sucedió con De La Sota? Mire, yo no hago especulaciones de ningún tipo. En este espacio estamos convocando a todos los argentinos. Yo soy el sindicato único trabajador de espectáculo público. Yo trabajé muchos años en Canal 13, en Canal 7 y en Canal 11. Y actualmente estoy como encargada del programa de Gerardo Sofobich en Canal 9. Pero Gerardo Sofobich es menemista. Nosotros somos de Kirchner. De Kirchner. Ajá, ¿y Kirchner es? Y es peronista. ¿De Menem o de Dualde? No, 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 no. No sé de quién es, pero es peronista. Usted estaba hablando de Menem cuando decía que no iba a hacer determinadas cosas, aludiendo a frases puntuales de Carlos Menem. Obviamente que no tengo nada que ver con él, con lo que generó en la Argentina, con las cosas que fundamentalmente se generaba al final de su gobierno. ¿Por qué sos menemista? Porque lo conozco en el año 55. Y soy sanjuanino. ¿Y desde que era pobre? Y soy pobre. No, desde que era pobre él. Él no es más pobre. ¿Por qué cree que la gente dice que a pesar de que no lo vote va a ganar Menem? Bueno, en realidad se trata del miedo al mal. ¿No le parece un poco fantasioso esto de jugar entre el bien y el mal, como si fuese una lucha de superhéroes? No, no es una lucha de superhéroes. Digo que es un tipo descarnado. A raíz de ese enfrentamiento histórico que usted tuvo con Menem, ¿tuvo dudas a la hora de elegir a su compañero de fórmula? No, no tuve ninguna, porque yo sabe lo que pasa. Yo no hago procesos de reduccionismo político. ¿Qué piensas de Karina Rabolini? ¿La ves como una dirigente social? No sé, como una chiche, como una evita. Mirá, yo como evita no veo a nadie ni lo voy a ver nunca. Dos palabras para su levita, Carlos. Dos palabras para su levita. Un beso muy grande. Y la quiero. ¿Y vos loco? Menos. ¿Y vos loco? Tomále los labios, tomále los labios. Me dejaste muda. Muda. Con esa boca, muda, qué desperdicio. ¿Y usted a quién va a votar? A Menem. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Usted cree que Menem alguna vez pasó las necesidades que usted pasó? No, la verdad que no, porque Menem no hizo nada para la Argentina. ¿Y por qué lo va a votar entonces? No sé, pero ahora me gusta él. No sé. ¿Por qué? Porque le gusta la esposa que tiene, porque le gusta... Sí, la esposa que tiene y la bebé que va a tener. Todo eso le gusta. Pero la parte del gobierno, de cómo gobernó, no... No, no, nada, no hizo nada. No hizo nada, pero igual lo va a votar. No, no, lo voy a votar. Yo digo que lo voy a votar, pero no sé si lo voy a votar a él o al otro. Está confundida. No, estoy confundida.